Bueno, contarles una maravillosa noticia y además extenderles una invitación. La noticia que estamos en este lugar maravilloso en Parque Med y la invitación para el próximo 6 y 7 de abril para celebrar el Día del Deporte. Vamos a tener mucha actividad. Hay una página disponible www.diadeldeporte.cl para que revise en cada una de las regiones y para extender la invitación a que las familias nos acompañen en esta conmemoración. Bueno, y en el Día del Deporte, el 6 de abril, vamos a tener a lo largo de todo Chile 28 parques. Por eso estamos hoy día en el Parque Metropolitano, haciendo este lanzamiento Parques y Reservas Naturales con acceso universal y de entrada liberada al público. Es una oportunidad para disfrutar del patrimonio natural y la práctica deportiva. Ministerio de Bienes Nacionales Gobierno de Chile Chile avanza contigo